Lejos, fuiste un bajón. Claro. Así que pobre ella, tendría que putearme. ¿Cómo la acompañás en este momento, que sabemos todo público convencimiento, difícil porque se separó de Nico? Sí. Sí, no sé si tan difícil, para mí estuvo fantástico. ¿Que se hayan separado? Sí. ¿Por qué? Porque nada, por todo esto que pasó, uno ya venía un poquito viendo cómo venía la mano, sobre todo del lado de él. Y no, Flor por supuesto sufrió, obvio, como cualquiera. Mira, ella la verdad que lo quería mucho a Nico. Pero bueno, se tenía que dar así. Yo creo que él demostró quién es con esto, porque nunca pidió disculpas, todo lo contrario. Entonces está bueno, eso también hace que para Flor sea más fácil. Claro. Porque de repente si te separás de una gran persona, es una cagada. En cambio, si te separás de una persona que está demostrando, la verdad, no sé si es bueno o es malo, pero le falta un montón, evidentemente, de madurar y de tener la humildad de que si sabés que lastimaste a alguien, pero disculpas y punto. Eso a vos te duele como amiga de ella. Sí, bueno, pero lo de los chicos, ella es grande. O sea, 21, sos chico para algunas cosas, pero me parece para que tomar conciencia de lastimar a alguien y... Sos mayor en todo el mundo. Exactamente. Pero siento que tienen tipo... Y Flor también es chica, porque siempre dicen, él es chico, Flor tiene 22. No, no, por eso, por eso. Y Flor tiene una madurez y además una claridad cuando se equivoca, cuando es una mina que te va de frente. Y no lo digo en serio, porque siempre lo demostró en la casa también. Sí, obvio. Sí, sí, reenota. Y él no se puso los pantalones en este caso. No, vieron lo que hizo. Y de ahí no salió y según me dijeron hoy en el streaming, no, nunca pidió disculpas, nunca la llamó, nunca nada. O sea, todo mal. Y tu vínculo con Nico, ¿cómo era cuando ellos todavía estaban de novios? No, dormían. ¿Iba a la casa? Sí, sí, fue un montón. Claro, ¿dormían juntos? Sí, se quedó a dormir muchas veces. ¿Y vos bien con él? Sí, súper. Virgi, ¿y en este momento cómo la ves a Flor? ¿Ya está un poco más aliente? No, no, Flor está así. Sí, por eso es que te digo. Creo que cuando te demuestran que te separaste de una persona que le falta un montón y que no actuó bien con vos y que no le importa no haber actuado bien con vos, es más fácil. Es difícil porque ella probablemente estaba enamorada, estaba en su mejor momento. Está más linda que nunca. Sí, es una bomba. Pero me veo brillante. A veces es más fácil separarse de alguien cuando hay una pelea de por medio o un error de alguna cosa. O un motivo para enojarte, decir que se vaya la puta que lo parió. Es como que te enojas y se te pasa mucho más rápido lo que vendría a ser el duelo. Sí, pero creo que lo que a Flor le adelantó, digamos, todo ese proceso de duelo, lo que hizo que lo viva mejor, es esto, es el darse cuenta que a él evidentemente... No le importaba. No le importó, no le importó, no le importó lo que hizo, o sea, salió con algo que nada que ver y hasta el día de hoy jamás pidió disculpas, ni siquiera... O sea, cuando habla él no tiene registro de lo que hizo. Claro, como no se hace cargo. No, sigue diciendo la boludez que estaba solo, que todos sabemos que no, cuando llegó a... El día anterior le había mandado un mensaje, parece como que... El día anterior por esto mismo habían tenido una... Pero esas boludeces que creo que hicimos todos, que se yo, él le siguió escribiendo, mañana hablamos, mañana hablamos, llegaba a Uruguay, a los besos, todo perfecto, o sea... Igual yo voy a decir algo. Ya había pasado. A mí lo que me pasó, yo no estaba en pareja con Alan, igualmente me dolía. Para mí no tiene nada que ver el título que le estés poniendo a la relación. Vos estabas con esa persona y esa persona se merece un respeto. Pero igual escuchame una cosa, igual ponele que hayan tenido esa discusión el jueves. El jueves a la noche fue el otro. Por eso digo, es el respeto de no importa qué título le estemos poniendo, o sea, estamos juntos. Y estaban juntos. Él se justifica en eso y a lo mejor dijo, bueno, en un mensaje yo la corto y ya estoy libre esta noche para dar un beso. Bueno, pero no era así porque le siguió escribiendo a Flor, mañana hablamos por todos los medios, lo tiene Flor, todo lo que pasa es que Flor no se va a poner en la misma. No tiene sentido. O sea, exponer las cosas privadas no tiene nada que ver, Flor tiene todo lo que él le dijo esa noche y que quedaron en que hablaban alto, o sea, no había nada cortado. Claro. O sea, igual así hubiese sido cortado a los dos minutos, me parece... Por respeto. No da, pero no estaba cortada. Claro. Y con Lucía, ¿qué te pasa? ¿Qué te provoca? Porque no era una chica cualquiera, también estaba en la casa y sabía cómo era. No, no, Lucía, pero la diferencia con Lucía es que Lucía la llamó y hablaron un montón y Lucía por lo menos estuvo muy bien cuando habló con Flor, se hizo cargo, en ningún momento minimizó lo que había pasado, se hizo totalmente cargo de que se había mandado una cagada, de que estuvo mal y le pidió disculpas, y me parece que con eso ya está. Uno se tiene que hacer responsable, tengas la edad que tengas, y es lo que yo el otro día le dije a la Luchi, yo no me iba a poner ninguna campana de ningún lado, pero que se siente hablar y que sea responsable de lo que hizo, está bien, porque no son víctimas, o sea, ni Nico ni Luchi, no son víctimas. Y lastimaron a alguien, y está buenísimo que se puedan sentar y decir, bueno, mirá, pasó esto, yo te entiendo, pasó real, o sea, hacerte cargo. La verdad que estuvo, aposto que estuvo muy bien Luchi cuando habló con Flor, se hizo cargo de todo, en ningún momento minimizó la situación, o sea, entonces nada, me parece eso, y tiene 23, ¿entendés? Digamos, son todos chicos, y qué diferente la actitud de cada uno. Las dos nos, porque tuvimos una llamada con Flor muy de la nada, muy espontánea, y las dos nos dijeron que después de esa charla como que quedaron las cosas muy claras, y que las dos como que aceptaron las dos partes, y eso me parece buenísimo que se puedan charlar las cosas, porque siento que lo mejor de todo en una relación o en un conflicto es la comunicación. A mí me sorprende, Nico, que por lo que lo conocimos en estos meses, siempre tan correcto, en Gran Hermano, tan correcto, tan divino, tan como estructurado, educado, que haya hecho esto. A mí la verdad me sorprende, mucho. A mí también, por supuesto. Pero bueno. Sí, la verdad era otra imagen que tenía yo de él. Sí, todos creo. Todos creo que tenían. Mucha gente, a mí me ha escrito un montón de gente. Vuelvo a decir igual que no justifico tampoco, ni me gusta el hate que recibieron, sobre todo en los primeros días. O sea, no, por Dios, para nada. Es horrible, la verdad. Y menos cuando se meten con la vida privada. No, no, un espanto, obvio. No, es un espanto. Luchi la culpa a Cata Gorostini. Dice que Cata fue la que fomentó todo el tiempo el hate, al menos contra Luchi. No sé. O sea, a mí me parece que culpar acá... ¿Lo dijo Luchi? Sí, sí, sí. Sí, sé que lo dijo, sé que lo dijo. El hate ya estaba, digamos, por lo que había sucedido. Sí. Yo no creo que... Yo creo que los culpables son exclusivamente los dos que se mandaron la cagada. Después, como reacción a la gente, no es culpa de nadie. O sea, yo vuelvo a decir, a veces el fandom es muy complicado. Porque hay gente muy lógica y hay gente extremista que se va al carajo, que es lo que pasó. Y terminan justificando las cosas que son injustificables. O sea, le buscan la manera de que... O sea, porque el que te quiere, te quiere y te banca las cosas que vos decís. O sea, esto no está bien lo que estás diciendo tampoco, ¿entendés? Y el que te odia te mata. Es importante, obvio. Que lo que hace la gente no es responsabilidad de nadie. No. Digamos, volanteamos un poco la conversación. Mirá lo que te quiero preguntar. Decir. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay más levante posgrado?